Mlis 1675 Isnaulive. Streaming Gran Turismo 7, GT7. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Quieres conducir? ¿Te gusta conducir? ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, Skoda ahí... Trocol... I conscience... Je sais... ... que jd... �оло... ... Té ? Aquí esta, esta, sale, este es un coreano, y el otro, eh, el duro para delirte, eh, 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 y hoy estoy dormido todavía, eh, 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 Corea, Corea, Japón no, Corea, ¿sabes? Vale, no es este, ya lo he visto, República Checa, ¿dónde estás Corea? ¿Dónde estás Corea? Bueno, voy a especificar Corea del Sur, porque los de Corea del Norte, aquí están, no sé qué necesitan, eh, no están atrás, no, a ver, esto queda para la, eh, 17 minutos, eh, que, eh, me da tiempo a hacer cosas, eh, paso de cos, eh, 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 con, condición, esto sí, esto también, esto también, eh, estos dos también, nada más, aquí, esto, 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 aquí, nada, ah, 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 vale, corre, vale, corre, vale, corre, Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Corea, Corea A ver si Esta Corea Esta Corea No esta Corea Aqui no esta Corea Esta Corea Eeeh Bueno, aqui me va Este tambien me va Eeeh Aca Y Aca Aca Topuki Esto Aca Otito Tastras Corea Eeeh Pues nada, venga Eeeh Eeeh Amef 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 Ocho y diez Eeeh Eeeh Aqui no Huracan, huracan, huracan Un monomarca Monomarca Monomarca, 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 monomarca Donde estas huracan GR4 Tengo GR4 huracan Aqui estas Eeeh Vale, tengo que echar un vistazo antes En un sitio Esto Uy, todavía llego dormido Menos mal que le he mirado Ocho Eeeh Ocho 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 no parece y se me olvidó mirar una cosa yo yo me menos mal que me da a ver para ella está hecho ya sólo con eso ya es que eh, a ver, a ver, a ver tías eeeeh, uy como estoy dormido me conformaré con uno 17 pero porque estoy dormido eh ah, vale, 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 vale a ver ahora es eeeeh pero porque estoy dormido eh y probablemente sea marcelo hostiaaa va a ser más alto que uno 17 eeeeh eeeeh me quedan, vale pero que mucho más alto, estoy dormido, macho estoy dormido pero que mucho pero que mucho deseeeh ya está con deseeeeeh ma Joder, despierta, Amlis, despierta. 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 Uy, hostias. No. Unos 17, me digo que me conformo. Sí, claro. Visto los vistos de cómo voy. Ni de coña, ni de coña. Ah, toma por culo. Dios. Tienpazos, tenéis unos tiempazos. Ay. No. 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 Van. No. No. Gracias. 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 Voy a por café. Cochecitos, cochecitos, que dos cochecitos me han regalado, majos. La faena es que luego nadie tiene huevos a usar esos coches. Esa es la faena. Esa es la faena. Que está de puta madre. Me lo aprobé, me moló. Que se llama como este circuito, Blue Moon. Hay una canción también, que no recuerdo mal, también hay una canción que se llama Blue Moon. No, 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 no. No hay plan para tenerla en plan decorativo en casa. Hay otra que paso por la Blue Moon. La guarda. La tengo. 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 Hora. Pfff. M-da, ya lo he visto. ¿Te llama Blue Moon? Sí, efectivamente. Esta es la cerveza. Se llama como el cinto este. Y está de puta madre la cerveza esta. Un minuto. Un minuto. Me da tiempo y si no me da tiempo luego lo haré. A ver. Vale, vale. Vale. Vaya tiempo de mierda me he hecho. Me viene bien. Descansar del discón después de la sesión que me di ayer de baseball y estar. Daré poco tiempo. Más dos horas y poco estaré por aquí. Que luego hay que hacer cosas de casa y ir a trabajo. Con el tiempo de mierda que me he hecho y me pone... Bueno, supongo que saldrá el último. Efectivamente. Hostia, vaya tiempazo que tiene la peña. Aquí también. Eh... El tiempo de mierda que tengo... Y me pone con besías. Y me pone con besos. Eh... Y me pone con besos. Eh... Me pone con besos. ¿Me pone con besos? Me pone con besos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vaya puta mierda. Acabo de hacer. Gracias por ver el video. Vale. Esto está. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Parece. Gracias. 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 No. Quanto queda. Me da tiempo a una cosa. A otra. ¡Vamos! Ana, da tiempo a dos, a otra cosa. Ya, compártete de una puñetera vez. ¿Quieren? Compartir. ¡Vamos, coño! ¿Eh? ¿Te has compartido o no te has compartido? Sí, sí se ha compartido. XTwitter. A ver, hasta me da tiempo al otro. ¡Vamos! 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 Hago eso si no me dejan otra. Hago eso si no me dejan. 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 Oh my days. Oh my days. Hago eso si no me dejan. 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 Hago eso si. Hago eso si no me dejan. cogido que me estén cogiendo los de atrás venga sanción, venga sanción, venga sanción de medio segundo mínimo por atajo jodís que mal está el tema de sanciones no porque eso era una sanción yo he partido ya tienes un nuevo follower no sé por qué no te estaba no sé cómo por qué no te tenía siguiendo en tweets pero ya tienes un nuevo follower hola vale de recompensa es normal normal que la flecha vaya yendo para abajo normal a ver tan eras tú el que a tan puteado en carrera pregunta pregunta tan puteado en carrera joe no sé por curiosidad qué raro que me den la calderilla qué raro que me den la caldería qué pasa que como más que pasa gran turismo que como me he sacado dos colchazos por que si tan puteado en carrera eh joe me pica la curiosidad es que no tengo es que no tengo no te entiendo ah eh al inglés eh one moment one moment un momento i need to wake up oh i need to wake up ¿Habla italiano? Ah, no. Italiano no hablo. Entenderlo lo entiendo, pero no lo hablo. En la carrera, ¿te han fastidiado en carrera? Dime un momentito, ya iré mejorando. Vale, vale. ¿Te entiendes? Vale, vale. Ya está. Solo era eso, ¿te he entendido? Vale, vale. O sea, vale. O sea, que sigue en conclusión. No, conclusión. Por desgracia, con lo que ha dicho Yoye. No... con lo que pasó el sábado. Bueno, un momento. No. 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 patrocinio de que esto es un deporte de contacto a lo del sábado luego pasa lo que pasa en la próxima carrera si estás buena luego pasa lo que thanks gracias por estar por aquí yo es gracias por estar por aquí es que me estoy haciendo un cigarro toda la vez está llena ahora creo que creo que me debería de poner en p si estoy en vez y con las dos carreras malas que he hecho me debería de poner en una sala de vez tienes que hacer el tiempo ya sí es sí tengo sí lo sé que tengo que mejor tengo que mejorar ese tiempo lo sé lo sé sé que los al final de la carrera lo sé lo sé pero llevo una se llevo desde el sábado desmoralizado limpia carreras de ayuda ahora tocaba momentos reales ahora tocaba momentos reales ahora tocaba momentos reales si tengo hasta las 10 de Heheheheh El p*** Hehehehehe Hehehehe Heheheh Heheheheheheheh Ay, me río, eh, en todos los países nos entendemos con el tema del fumar. He tenido un par de recuerdos cuando estuve en Londres y cuando estuve en Lisboa. Me han venido varios recuerdos cuando estuve en Londres, a ver, no me llevé nada porque iba en avión. Pero al llegar, cuando llegué a Londres, en cero coma, y cuando estuve en Lisboa, fue llegar y en cero coma, porritos. Vamos, si voy a Italia, me no llevaría nada, y el mismo día, porritos. En Londres, más buena María, 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 cara, llorando de risa, 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 claro, hombre. No sé por qué. Pero tengo facilidad de conseguir porros en todos los países a los que he ido. Siempre he tenido facilidad de conseguir porros a todos los países donde he ido. No sé por qué. Gracias por ver el video. Ese ligero empujoncito que me ha dado el de atrás ha sido muy ligero y me ha hecho chocarme, pero bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Clear. Esos fallos. Tenía el 1-14. Pero esos fallos. He raspado un poquito y a tomar por culo otra vez. No me jodas, si, si me joda a mi mismo, vale, ya me he obsesionado, descansito, voy a por más café, el 1.14 ya lo tengo, ya está casi a huevo, y eso que estoy desmoralizado. Colito, colito, porrito, porrito. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que usar mejor los engranajes Lo sé, Joey, I know, Joey, I know it, Joey Primer curva tercera No cuarta Doce curvas después, no segunda ma tercera Primera curva izquierda, terceras Dos curvas después Tercera, no, segunda Eh, o sea Sí, Border, sí Primera curva izquierda es tercera A ver Eh, va Dos curvas después Tercera, no, segunda T1, tercera, cuarta, saliendo Vale T2, cuarta T3, tercera Tercera, saliendo a cuarta T4, primera Vale, Joey, gracias T6, tercera T6, tercera T6, tercera A ver T3, tercera, saliendo a cuarta T3, tercera, saliendo a cuarta bueno como diría como bueno como diría no como dice primero neber primero bebe como dice anamun en menos de más venga primero nueve posición se están a ese salvo de diez vale mal como el puto culo un salvo de diez un salvo de diez Gracias por ver el video. Segunda no, tercera. Estoy fatal, estoy fatal. Estoy cometiendo unos putos fallos de tres pares de cojones. No, 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 no. ¡Joder! ¡Qué fallos estoy cometiendo! ¡Qué fallos estoy cometiendo! ¡Joder! ¡Joder! ¿De dónde iba? ¿Ese dónde iba? ¿Qué crees? ¿Que no te había visto? ¿Qué crees? ¿Que no te había visto? Putos fallos que estoy cometiendo. No, yo... ¡Más! ¿Los que ayudan? ¡Me cago en su puta madre! ¡Más! 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 ¡No! Los fallos que he cometido, más el que me ha intenté... ¡No! 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 1.14 en carrera, pero... Pero para mejorar tiempo no lo consigo. ¡Tijilipollas! ¿Me sanciona? ¿Me sanciona o no me sanciona? Bueno, de las pocas carreras que llevo hoy, está algo mejor, algo mejor, algo, pero solo algo, pero sin tirar cohetes, pero sin tirar cohetes. Vamos, que puedo conseguir mínimo el 1.14. Borders 20 y saluda. 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 ¿De dónde presento en España? Vivo en Madrid 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 Y ya está. No. En Asturias, el río con el kayak. Ya sé qué río dices de Asturias con el kayak. Miradim. ¡Ese fallo que he tenido... El reto es... ¡Y me tienes que ser tu a misho rep sparkedo ahora mismo! vale creo que ahora sí el 114 mínimo creo que ahora sí ahora sí el 114 por ahora no me vale pero me vale no me vale no me vale ese 114 visto los vistos no me vale porque visto los vistos se puede bajar lo puedo bajar aún más para lo desilusionado que estoy después del sábado pero bueno venga vale cabrones tenéis unos tiempazos cabrones que tenéis unos tiempazos impresionantes hoy por cómo estoy hoy sé que el 114 ese no lo puedo no es aparte con el tiempo que que tengo hoy hoy esta tarde de trabajo pero es 114 el viernes lo bajo mañana hoy es miércoles y hoy es miércoles mañana estaré por zumbilandia de ispont y el viernes volveré a gran turismo hoy me apetecía hacer un descanso de de ispont que ayer delita la sesión que me di de zumbilandia dando como estoy hoy el 114 lo puedo mejorar pero me voy a conformar y me da tiempo a ver no y media me da tiempo a esta y a otra más y luego poco más que hay que hacer cosas en casa y bueno bajar al super y bueno bajar al super bajar al super bajar al super Por ahí delante hay movida No os preocupéis que yo también sé ayudaros No te jode, no te jode ¿Pero qué piensan? ¿Que los demás no sabemos hacer eso? ¿Qué piensa la peña? ¿Que los demás no sabemos hacer eso, no? ¿Qué piensa la peña? 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 ¿Qué piensa la peña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cagadón Cagadón Con los fallos que estoy teniendo normal que el alemán me esté cogiendo Cagadón 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 Gracias. Gracias. Estaba mirando el ordenador. Ven, border, ven. Y hoy ya se ha... Ven, border, ¿qué? Tú, bicho, bicho, deja de arañar. Bicho, macho, deja de arañar el sillón. ¿Qué? Tú, deja mi sobaco, macho. ¡Anda! A mí déjame en paz. Ponte a pinchar ruedas a los maravillas y a mí déjame en paz. ¿Eh? Estaba mirando el ordenador y hoy ya sé a quién toca hacer raid. Si es que cuando... Esta es la última diaria que me he hecho hoy. Macho, tío, border, colega. Ah, colega, el macho, tío, border, es este. ¿Eh? 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 ¿De qué vas? ¿Eh? ¿De qué vas? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Eh? Venga, ahora muérdeme la barba. ¿Eh? ¿Eh? Anda, tira, anda. Venga, tira. Qué claro. Tú no eres un cabrón, ¿no? Tú no eres un cabrón pincharruedas. El malo soy yo ahora, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Tira, 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 tira. No. Las esperas. A ver si cuando acabe carrera sigue por ahí, en directo al que quiero hacer reír. No. 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 Venga, minutito para la última carrera de hoy. No. 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 Todo lo que sube baja y todo lo que baja vuelve a subir. ¡Controll! ¡Controll! ¡Venga, que es la última de hoy! ¡Controll! ¡Controll! ¡Venga! ¡Controll! 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 darme efectivamente efectivamente que me iban a ayudar era lógico toma ya ah ah ¡Noooooo! ¡Noooooo! Vuelvo a decir, gracias Warseries por haber hecho lo que hicisteis el sábado. Gracias, después que no pasé esto en todas partes, ¿no? ¡Noooooo! ¡Venga, ikeme-san, túnen a mí! carrera jodidísima toma por culo adiós 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 que te he visto que te he visto que te he visto oh ¡Vamos! Eh, yo solito. Yo solito ahora. A tomar por culo. A tomar por culo. Encima yo solito. Bueno, mejor yo solito que con ayudas. Venga, hartón. Ahora, cógeme y ayúdame. Tu... De... ... 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 mañana toca days of gone y luego el viernes volveré por gran turismo así que nada a ver cuánto queda ya queda poco pues eso lo dicho que es que chorre gracias a todos y hasta luego nos vemos en otras voy quitándome los auriculares hasta luego a todos y gracias y perdonar por las mierdas carreras que han salido así que de todas maneras venga hasta luego y e y y y y y y